Y ya vamos a ir dejando la Copa, la última pregunta, pero ya va a ser para enlazar a la segunda parte de este rato que vamos a pasar contigo. ¿Qué significa para David Iriarte, en lo personal, que cuando llegue en 2017, la temporada 17-18, a esta entidad, haber evolucionado con ellos hasta llegar a esta final de la Copa Princesa, a vivir otra fecha más importante, aparte de esa Copa Les Plata, ese ascenso a Les Plata, esas finales del año pasado, todo lo que ha vivido David Iriarte? Pues yo, en primer lugar, me siento súper afortunado de poder estar tantos partidos con el club, este quinto año aquí, muchos jugadores han ido, han llegado, se han ido, y yo, por suerte, sigo teniendo la confianza de Óscar y de Pablo, y bueno, sin saberlo he hecho de granada a mi segunda casa, ¿no? Todo el mundo habla mucho del pellejo, aquel que jugué aquí en contra, y realmente esos partidos me cambiaron la vida, porque a lo mejor si no me hubieran visto, no se habrían planteado ficharme, y yo llegué a Granada, bueno, no tenía una idea de, no sabía que iba a estar a lo mejor cinco años aquí, ¿no? Y realmente estoy muy cómodo y muy contento, y la manera que tengo yo de pagarlo, ¿no? Y de devolverlo, es dejarme la piel todos los días en los entrenos, en los partidos, y bueno, a estas alturas ya, dentro de la temporada, pues, ni hay dolores ni nada, es momento de apretar y de seguir. Todos recordamos esa eliminatoria, ¿eh? Bueno, yo el que más, ¿no? Porque ya te digo, pues eso, además pudo venir mi madre, y también fue algo histórico para el Sornocha, y yo se lo digo a mucha gente, ese partido me cambió la vida porque creo que me permitió, no sé si me habrían fijado ya en mí, ¿no? Pero creo que me permitió venir aquí a Granada, y descubrir Granada para mí ha sido, vamos, algo importantísimo en mi vida. La gente va a ver esta entrevista, esta segunda parte, la que hemos hablado de la Copa si la van a ver antes, pero esta segunda parte de la entrevista la verán el lunes después de que hayáis ganado, o no, la Copa Princesa. Tú sabes que esa semana, en esas dos semanas se van a cumplir, podrías, en el caso que juegas los cuatro partidos que hay, igualarías a Alejandro Bortolusi como el jugador con más partidos en la historia de la entidad. Sí, sí, lo sabía, lo sabía. Bueno, pues eso, ya ves, no me da cuenta y casi voy a hacer 150 partidos aquí con el club. De hecho, Pablo hizo el otro día 300 partidos y él lleva 10 años, pues yo llevo 5 y casi llevo 150, ¿no? Pues concuerda, ¿no? Pues para mí, pues es algo, es impresionante, ¿no? No sé, entrar en la historia de este club, ¿no? Que para mí es tan importante y que creo que tiene tanto recorrido todavía por hacer y que estoy seguro que, no sé si este año, no sé si el año que viene o el siguiente va a estar en ACB y va a estar unos años y, no sé, ojalá veamos al Granada jugando en la Copa del Rey. Pues para mí sería algo, pues muy especial, ¿no? Poder formar parte de los históricos, ¿no? Del club y, no sé, me encantaría. Aunque podamos medianamente sacártelo, me gustaría que me dijeras en estas 5 temporadas que llevas, en todos estos partidos con la entidad, que me dijeras un momento muy malo, aunque todo el mundo más o menos podemos pensar, un momento muy positivo como equipo y un gran momento tuyo en lo personal. Pues como equipo, el ascenso fue algo súper guay. Además, acabamos pronto la temporada, pudimos ver los play-offs de los otros equipos, vinimos aquí, disfrutamos muchísimo, pudimos salir a celebrarlo y eso estuvo, vamos, genial. Lo recuerdo con mucho cariño porque además fue mi primer año aquí en Granada y estuvo muy bien. Luego, pues fácil, ¿no? Lo malo, sencillo. Los partidos después de perder a mi padre, pues lo pasé muy mal y recuerdo un partido en Almanza que jugábamos muy mal, que no sé de cuánto perdimos, pero creo que ahí, personalmente, creo que toqué fondo. Y, bueno, pues me costó volver a encontrarme con ganas, ¿no?, de entrenar, de jugar, de sentirme bien, volver a confiar en mí. Y sí que, a partir de ahí, creo que sí que hubo unos días, unas semanas que ya me di cuenta que una cosa que pensaba era que no era capaz, dejé de pensar que no era capaz, era, soy capaz pero no me sale, ¿no? Era diferente que un cambio de mentalidad que me ayudó. Y, por otro lado, unos partidos así que recuerdo también con mucho cariño. Fue el último partido que fue mi padre a ver, que jugó en Palma, que creo que hice 28 por oción así, y él estaba en primera fila y para mí fue súper especial ese partido. Y luego otro que también, que recuerdo con mucho cariño, uno aquí en Alicante el año pasado, creo que estaba el equipo muy mal, con lesiones, creo que Bamba no estaba. Alex Murphy, bueno, se lesionó al principio de partido, sí que jugó, pero ahí jugué muy bien, me sentí muy bien. Creo que conecté muy bien con Lluís en la pista y me sentí como, poderoso no, pero vamos, como muy bien. Entonces, esos momentos así recuerdo rápidamente. Y llega esta temporada en la que seguramente hemos visto una de las mejores versiones, por no decir la mejor versión de David Iriarte, llega ese golpe en Málaga, en ese partido entre descanso, estos 40 días prácticamente sin competir. Estábamos viendo una gran versión de David. David, no sé si esa tranquilidad que te vino estas vacaciones de verano, de las que te fuiste a viajar por ahí, te vinieron muy bien. Vimos una gran versión y en qué momento está primero esa lesión y la cabeza de David Iriarte sabiendo que está haciendo una gran temporada. Pues no estaba pensando realmente si mis números, si está haciendo mejor o peor. Simplemente estaba intentando jugar más simple, analizando las ventajas que puedo tener en el juego, yendo más al rebote, que creo que es algo que he hecho muy bien. Eso sí lo tengo controlado, estoy cogiendo el doble de rebotes ofensivos que el año pasado y creo que con las características que tengo yo es algo que me hacía falta hacer. Y bueno, pues es verdad que estaba en buen nivel, unas buenas jornadas y justo coincide con la llegada de Ramón, que por suerte llegó Ramón justo cuando, en el momento que me lesiono yo. Y a partir de ahí, bueno, creo que tuve suerte, ¿no? Porque al final una roturilla de menisco, si te produce un bloqueo articular, te tienes que operar mejor y ya casi me perdí a toda la temporada. Por suerte no ha sido así. Y luego, pues mi recuperación creo que ha sido buena y a lo mejor mi rendimiento más bajo de ahora, a lo mejor no es por la lesión, sino simplemente porque hay un cambio de rol, tenemos un jugador más, que está aportando muchísimo, yo me adapto, no tengo ningún problema jugar de cinco, jugar de cuatro, jugar más, jugar menos, lo que necesite el equipo yo siempre voy a intentar hacer y es verdad que no estoy en mis mejores condiciones físicamente, pues porque el primer partido que vuelvo en Girona me llevo un golpe, el otro día contra el último partido, contra Melilla me llevo otro golpe, entonces bueno, como te he dicho antes, sufriendo un poquito, pero aguantando este momento de la temporada, es el momento de aguantar y de tirar para adelante. Claro, porque lo hablábamos la semana pasada con Germán, ahora mismo hay que aguantar y como sé que salen cabestrillos y muletas en la última jornada, ¿no? Sí, bueno, pues eso, crema de calor, un analgésico y a jugar y ya está, ya descansarás después del partido, en verano, pero son oportunidades que no se tienen habitualmente, a lo mejor no vuelvo a jugar nunca más una Copa de la Princesa o a lo mejor tengo las opciones de ascenso nunca tan cerca como a lo mejor las tenemos ahora, entonces es el momento de no mirar atrás y de seguir. Porque tú también eres defensor de ese easy de Pablo Pino. Hombre, el easy, claro, ¿no? Yo que llevo mucho tiempo escuchando a Pablo hablar de los partidos claves, de los partidos estos que impulsan, pues es que es verdad, si ahora vas ahí a Madrid, ganas la Copa, llegas con muy buena dinámica y te enfrentas otra vez ahí en Madrid y ellos pues no son capaces de encontrar las soluciones o nosotros seguimos encontrando bien los focos que tenemos, pues ¿y si le volvemos a ganar dos veces allí? ¿Nadie ha ganado ahí en el Wisin? Nadie. Pues a lo mejor nosotros le ganamos dos veces, ¿no? Entonces, pues eso, ¿y si lo hacemos, no? Y por último, ya para despedirnos y dejarte que descanses después de este entrenamiento y ya que seguíais preparando los dos partidos frente a Movistar Estudiantes, hablar con la grada, ¿no? Hablar con esta afición que todavía no se ha volcado, ¿no? Como todo el mundo piensa que debería hacerse de llenarse este palacio, los aficionados que son fieles no fallan a ninguna cita, es verdad que también el calendario no ha ayudado mucho, partió un martes por la noche, de repente un domingo fuera de casa en un horario también complicado, pero realmente si las cosas van muy bien, solo quedarían prácticamente tres, cuatro partidos en casa como locales, o sea, el momento de pedirle un poquito a la afición que se vuelque en estos instantes finales porque pueden estar siendo parte de algo histórico también. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en primer lugar lo que quiero es agradecer a los que siempre están aquí, la esquina siempre está llena de gente ahí animando a muerte, también hay gente que va a hacer un esfuerzo grande en ir a Madrid a vernos y luego pues un domingo, ¿no? Si fuera sábado a lo mejor ya tienes el domingo para volver y tal, pero la gente los lunes pues tiene que estar aquí en Granada trabajando y estamos muy agradecidos del apoyo que nos dan siempre y bueno, es una pasada la afición que tenemos. Y bueno, por otro lado, pues me gustaría ver partidos otra vez como aquel que se jugó justo después del fútbol, que vino mucha gente y que además jugamos muy bien, era contra Valencia y yo creo que dimos mucho espectáculo, un baloncesto bonito de ver y es verdad que me gustaría que viniera más gente porque creo que disfrutarían, porque estamos este año jugando muy bien, estamos primeros, somos un equipo que compartimos mucho el balón, que disfrutamos mucho, que nos lo pasamos bien y yo creo que el ambiente que hay aquí pues es muy bueno y que de verdad que probadlo, ¿no? Alguna vez venid a ver el partido y si no os gusta, pues no volváis. Un buen consejo del doctor Idiante, ¿no? ¿Te ha gustado el mote? Pues no sé, yo todavía no soy médico y tampoco soy italiano. Hombre, claro, es que el doctor Idiante todavía me gusta y el doctor, me gusta no sé por qué. Pero es verdad que me gusta muchísimo eso de doctor Idiante, me gusta mucho, todavía no me lo he ganado, estoy trabajando para ganármelo, pero es verdad que en mi cabeza suena muy bien porque me recuerda a mi padre y porque también es uno de mis sueños y mis ambiciones y para lo que me estoy aquí dejando los codos. Pues es seguro que se va a cumplir y el que estamos seguro también que se va a cumplir que este COVID en Granada va a pelear hasta la última jornada. Esperemos que la próxima vez que hablemos sea celebrando una Copa Princesa en Madrid que ahí estaremos con vosotros apoyándote y también un ascenso que también estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien todo, sí. Yo prometo ducharte a ti si consigues los dos títulos que estarían muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!